Estamos con Vicky Dizadnik de la Casa de la Mujer Norma Nassif para analizar qué está pasando con la violencia en Tucumán y la muerte de las mujeres. ¿Qué tal, Vicky? Muchas gracias. Hola, Vicky. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación. De contrario. Mirá, lo que está pasando es que seguimos en una situación trágica para las mujeres. O sea, efectivamente, van 11 femicidios. Esperaremos la autopsia y la información, sobre todo, de la familia de Priscila para saber bien qué pasó. Pero la violencia contra las mujeres no nos da tregua. Nosotras vinimos peleando 7 años para que se aprobara una ley de emergencia en la provincia. Logramos que se aprobara en diciembre del 2016. Esa ley no era la que nosotros habíamos presentado como proyecto de emergencia. Una emergencia responde a lo que está pasando hoy. O sea, se declara la emergencia cuando hay una situación de emergencia, inundaciones, etcétera, que requiera el aporte del Estado y del Gobierno para resolver esa emergencia. La violencia contra las mujeres se ha incrementado a pesar y paradójicamente de que el movimiento de mujeres ha crecido enormemente en la Argentina. Y desde el caso de Chiara Paez en el 2015 para acá, nosotras hemos estado empujando permanentemente que no hubiera ni una menos. El ni una menos fuera una realidad. Y para pensar en la realidad de Tucumán, es absolutamente al revés. O sea, estamos en una situación de emergencia que no se resuelve. Vos decías que se había presentado justamente esto en la legislatura, que había habido una sanción. ¿Y pasó algo? ¿Se trabajó en concreto? ¿Cambió algo? No, se aprobó y no ha cambiado nada. O sea, hay dos leyes que van junto con la emergencia que se han resuelto, han abierto dos fiscalías de violencia y hay en funcionamiento una especie de cuerpo de abogados para atención gratuita, pero no podemos resolver los refugios, por ejemplo. En lugares donde puedan acceder las mujeres en situación de violencia para pedir ayuda. ¿Y esto tiene que ver con una cuestión cultural? ¿Es una sociedad machista, violenta? ¿Tiene que ver con una cuestión reaccionaria? ¿Cómo podemos explicar que se vaya agravando cada vez más? ¿Tiene que ver con circunstancias de que la sociedad es más violenta, que hay más inseguridad, narcotráfico? No sé, busco razones que puedan explicar por qué se agrava la situación. Mirá, ¿vos has escuchado la consigna que hoy cantamos las mujeres, que el patriarcado se va a caer? Sí. Eso se canta en todo el país, hoy se canta en todo el mundo. Hay una causa central que es un origen de la violencia que tiene que ver con una estructura social. El patriarcado se conforma en la estructura social y en el inicio de la sociedad de clases y persiste en todos los sistemas sociales. Y cada sistema social va adaptando ese patriarcado a las necesidades de su orden social. Claro. Eso viene a contraposición de un movimiento de mujeres que cada vez exige mayor cantidad de reivindicaciones y de derechos que estamos consiguiendo a partir de la lucha de las mujeres. Siempre me preguntan a mí, ¿hay más femicidios o se sabe más? Y yo siempre digo, son las dos cosas. Por un lado, ustedes lo han tomado y creo que eso ha ayudado enormemente al movimiento de mujeres y a los derechos de las mujeres. Pero por otro lado, hay una realidad de que las mujeres ya no estamos sumisas y adentro de la casa. Y eso ha generado respuestas violentas de parte de aquellos que quieren mantener sus privilegios. Sumado a esto, hay un tema que es que la violencia se ha instalado como forma de la vida cotidiana en todo el mundo. Y la vida humana no tiene valor. La forma del asesinato de Priscila lo demuestra. Dice su papá que está absolutamente golpeada y maltratada. O sea que, si la vida humana, si mi vida no tiene valor, la tuya menos. Y por lo tanto, la vida humana deja de tener valor y en el caso de las mujeres, eso se suma a una forma de relación violenta hacia las mujeres. ¿Qué valor crees, Vicky, que le otorga justamente el Estado, la justicia, lugares a donde ustedes recurren por lo general para pedir acciones concretas a esto que vos decís, la vida humana? Creo que pocas. Creo que no las que necesitamos. Creo que ha habido algunos cambios. Creo que hay muchos abogados que hoy lo toman y muchos profesionales que pueden ver esto. Pero hay una estructura que hace que todo sea con tanto costo que una mujer en la cocha, si es golpeada, no tenga dónde ir. O sea, no lo vamos a resolver con un refugio en la capital, pero por lo menos hagamos uno. O sea, no hay un lugar donde las mujeres puedan recurrir. Hay servicios, yo siempre valoro mucho la labor de los profesionales de estos servicios, tanto en el observatorio como en la OBD. Hay profesionales que realmente se comprometen con las víctimas y luchan para cambiar. Pero no hay una estructura que permita que sea más fácil para las mujeres, sea menos dificultoso la denuncia, la atención del caso. Estamos siguiendo los últimos femicidios. Nosotros ustedes saben que acompañamos a las víctimas y a su familia. Y tenemos el caso de una joven que todavía no tiene la carátula que fue asesinada. Y no recuerdo el nombre ahora. Pero fue asesinada hace un mes. Y entonces el costo que tiene para la familia, el atender todo el desastre que queda cuando una madre desaparece, cuando fallece una mujer, es enorme. Y no tenemos un acceso a la justicia rápida. Entonces los juicios se demoran. Disculpame. Te quería consultar. ¿Hay mujeres que todavía hoy no son conscientes de los derechos que las asisten? Sí. Lamentablemente sí. Porque lo que hace ya está al lado con esta idea de una sociedad jerarquizada y con valores y tareas adjudicadas a unos y a otros. Miren lo que ha pasado. Recién venía escuchando por la radio. La propaganda, ¿puedo decir el nombre de un supermercado? De Carrefour. Sí, claro. Toda la queja la han retirado. Ponen una propaganda donde los nenes son campeones y las nenas son cocineras para usar la C. O sea, eso sigue pasando en la Argentina. Una empresa como Carrefour no tiene explicaciones para demostrar que sigue manteniendo los estereotipos de género de esa manera. Entonces, la lucha es larga, nosotros lo sabemos. Hoy el movimiento de mujeres se ha expresado en las calles por el derecho a decidir. Y estamos esperando ansiosas que va a pasar el 8 de agosto. Porque el movimiento de mujeres ha crecido, ha habido un millón de mujeres en el Congreso el 13 de junio, cuando tuvo media sanción, y va a haber 2 millones el 8. Las tucumanas vamos a participar, vamos a llevar un colectivo desde la Multisectorial de Mujeres de Tucumán. La campaña va a llevar otro colectivo y vamos a participar de esa jornada que va a ser histórica, aunque los números están difíciles, parece, el día de hoy. Hay una novela de Roberto Bolaño, que se llama 2666, que no sé si la leíste, que rededica un capítulo entero a enumerar crímenes de mujeres en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos. En Juárez, en Ciudad Juárez. Claro, la novela no lleva el nombre de Ciudad Juárez, pero hace referencia a esa zona, a ese lobo de toda esa zona. Y todo el capítulo es enumerar un crimen tras otro, y cómo no pasa nada. Cómo una mujer muere y la sociedad sigue funcionando tranquilamente. ¿Estamos lejos o cerca de eso acá, en Tucumán o en el norte argentino? Yo creo que ha habido un cambio en la Argentina a partir del primer Ni Una Menos, 2015. Junto con eso, ustedes saben que se realizan en la Argentina los encuentros nacionales de mujeres, que venían con un número alto, pero que en Rosario y en Mar del Plata, que fueron 2015, 2016, crecieron de manera exponencial. De 30.000 mujeres que nos juntábamos, ahora participan 70.000. O sea que hay un cambio en el reclamo, que creo que es lo que ha permitido que empiecen a aparecer cambios en las leyes. Para personas como yo, pensar en este debate en el Congreso era impensable hace algunos años. Nosotros presentamos 7 proyectos durante 11 años que siempre fueron caconeados. Y bueno, el momento político permitió que hoy, a partir de la lucha de las mujeres, se discuta en el Congreso. Y hoy sea un tema de debate, el tema del aborto, en toda la comunidad. A favor o en contra se están expresando y estamos aprendiendo muchísimo de estos debates. Así que nosotros estamos confiadas en que el 8 se va a aprobar, pero entendemos que si no se aprobara, tendremos que seguir peleando, porque los derechos se consiguen de esa manera. Nadie hubiera pensado que las mujeres íbamos a votar hace 3 siglos. Y las mujeres votamos hace pocos años. Y las mujeres nos ponemos pantalones hace pocos años. Y las mujeres trabajamos hace pocos años. Si uno lo piensa en la línea histórica, ¿no es cierto? Por ahí ustedes que son más jóvenes, no se les ocurre pensar que hace 100 años las mujeres teníamos que pedir permiso a los varones para ir a trabajar. Entonces, los derechos se van a conseguir. El tema es con qué costo, cuáles son las cosas que algunas personas tienen que cambiar, y en eso un mensaje especial para nuestro senador, que ha dicho que todavía no sabe qué va a votar, que apoye la lucha de las mujeres. Que puedan encontrar en esta sesión del Congreso una iniciativa que permita que las mujeres podamos decidir y dejen de morir las mujeres más humildes, que son las que recurren al aborto clandestino. Gracias, Vicky. Muchísimas gracias por esta palabra, por esta visita. Gracias. Que tengan un buen día.